Ay arriba, ay arriba, ay arriba, yo no soy maridero Yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Una vez me lo dices, una vez me lo dices Que el álbum que no se me puso a cantar Que el color se me puso a cantar Ay arriba, ay arriba, ay arriba, yo no soy maridero Ay arriba, ay arriba, yo no soy maridero Ya se lo quiere Yo no soy maridero, por ti seré, por ti seré, por ti seré ¡Uuuh! ¡Apa! Esa manita Esa manita Esa manita